Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido únicamente va por televisión de paga. Pero ojo, yo te diré cómo verlo gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Y bueno cracks, continuamos con las semifinales en el partido de vuelta. Y en esta ocasión, el equipo de León buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del Estadio Nou Camp al equipo de Tigres. En punto de las 9pm hora del tiempo y al centro de México. Y es que amigos, después de un formidable encuentro de ida, ambos equipos se volverán a ver las caras. Como recordaremos, en el partido de ida, el equipo de León se puso al frente al minuto 56, gracias a un gol de Meneses. Pero ya en los últimos minutos del encuentro, Florian Taubin y Carlos González le dieron la victoria al equipo de Tigres. Ahora amigos, todo se resolverá en este partido y bueno, sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre León y Tigres correspondiente a la semifinal lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Marca Claro, ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Como quiera aquí abajo en la descripción, te dejo un link directo que te llevará directamente hasta este partido para que lo puedas ver totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.